El gobernador Marco Mena encabezó el inicio de la instalación de paneles solares del Parque Magdalena II de la empresa italiana Enel Green Power, proyecto que genera 700 empleos con una inversión de 150 millones de dólares y que posicionará a Tlaxcala al contar con una de las plantas de energía renovable más grandes y modernas del país. En el municipio de Guayotlipan, el gobernador Mena afirmó que Tlaxcala se consolida como un referente en la región por los índices de crecimiento económico y empleo formal al ubicarse en el cuarto lugar a nivel nacional con un promedio de 5.4%. Si tomamos toda la inversión que se ha realizado en proyectos que han generado empleo formal en Tlaxcala, inversión privada, tendremos un número mayor a los 1.200 millones de dólares en varios sectores. Son 29 nuevas empresas y 8 ampliaciones, que significa que el empleo formal en Tlaxcala en este momento sea el de mayor número que hayamos tenido alguna vez en el Estado. Ante empresarios de la firma europea, Marco Mena refrendó el compromiso del gobierno del Estado para mantener esta tendencia de crecimiento y que la inversión extranjera y nacional continúen llegando a Tlaxcala. Entendemos y entiendo el gobierno como un facilitador, entre otras cosas, de la labor ciudadana. Y parte de ese trabajo significa hacer más fácil el trabajo de los empresarios y los emprendedores. Que tengan menos obstáculos, que tengan un camino más parejo y más fácil para que su inversión rinda más rápido y rinda mejor y eso ayude a que nuestra economía sea más grande, más sólida y tengamos más empleos. El director general en México de Enel Green Power, Paolo Romanacci, destacó que es un momento histórico para el Estado de Tlaxcala y la empresa, pues será la planta de energía renovable más importante de México, al mismo tiempo que resaltó las ventajas competitivas de Tlaxcala, como su ubicación geográfica privilegiada. Lo estamos haciendo con una tecnología innovadora que es este panel bifacial. Y entonces es una tecnología que por la primera vez se usa en México y también por la primera vez lo usamos nosotros de Enel como grupo Enel en el mundo. Entonces es una experiencia innovadora que lleva Enel y Tlaxcala en la punta de la innovación en tecnologías renovables. En su oportunidad, la presidenta municipal de Tlaxco, Gardénia Hernández, y el secretario del Ayuntamiento de Guayotlipan, Eduardo Ramírez, coincidieron en que esta empresa traerá grandes beneficios para la región al crearse más de 700 fuentes de empleo. El gobierno municipal de Tlaxco colabora de manera fundamental para facilitarles a ustedes trámites, servicios y espacio físico para la instalación de dicha empresa única en el país. Por tal motivo, Guayotlipan recibe con los brazos abiertos este tipo de inversiones, ya que además de crear empleos, también contribuyen al mejoramiento de la calidad de vida de todos y cada uno de los guayotlipenses. En este acto, el gobernador Mena y el director general en México de Enel Green Power, Paolo Romanacci, firmaron el primer panel solar y enseguida colocaron la primera de las 560 mil piezas que habrán de instalarse. El parque solar está ubicado entre los municipios de Guayotlipan y Tlaxco, en una extensión aproximada de 750 hectáreas. A Anorales, Ahora Noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!